Un ingrediente secreto para hacer de sus recetas algo único y delicioso. Hoy Virginia nos compartirá un plato especial para disfrutar en familia. Mi querida, cuéntanos. Así es Bianca, para el plato que prepararemos hoy, Linda nos compartió su ingrediente secreto. Conozcamos un poco más de su receta. Como tú sabes, Virginia, las familias que comen juntas empatizan más. Y a mi lado está la señora Linda, que nos va a comentar cuántos integrantes son en su familia. Somos cuatro integrantes, mi esposo, mi hijo Dani, que tiene 26 años, y Karencita, que tiene 23 años. ¿Y por qué es tan especial compartir juntos a la obra de la comida? Bueno, consideramos que es importante debido a que cada vez, como tenemos mayor actividad, tratamos de aprovechar por lo menos una hora durante las 24 horas del día en compartir lo bueno y lo malo de lo que nos ha sucedido ese día. ¿Dentro de sus platos usted tiene alguna receta especial que enamora a su familia y que tiene ese ingrediente que lo hace único? Sí, un plato especial que generalmente me pide mi familia y que trato de complacerlos por lo menos una vez a la semana, consiste en el arroz con choclo acompañado con el pollo a la mostaza. El truquito pues está básicamente al producirse el primer hervor del arroz, yo reemplazo lo que es la crema leche por la leche en polvo. Queda muy sabroso, prácticamente como un manjar y lo acompaño finalmente con un vaso de Coca-Cola. Ok, señora Linda, muchísimas gracias. ¿Qué tal si le damos paso a Virginia para que nos prepare este plato? Gracias, Karen. Muchísimas gracias, Linda. A continuación, vamos a preparar arroz con choclo y pollo a la mostaza, para lo cual necesitamos. Ingredientes. Dos tazas de arroz, una taza de choclo dulce, tres cucharadas de leche en polvo, dos cucharadas de mantequilla, sal, pimienta al gusto, perejil picado, una pechuga de pollo picada en cuadritos, dos cucharadas de mostaza bichón, una taza de crema de leche, un sobre de concentrado de pollo, un diente de ajo picado, orégano al gusto y berros frescos. Listos para preparar esta deliciosa receta y por supuesto compartirla con su familia. Hagamos entonces, primero, lo primero, el arroz. El secreto que Linda nos compartió, pues es cocinar el arroz con un poco de leche en polvo, que es leche deshidratada, por eso es mucho más rica, más cremosita. Y eso se agrega al primer hervor del arroz. Entonces, yo tengo por acá agua que ya está hirviendo. Valga la redundancia. Perfecto. Una vez que el agua está caliente, recuerde, si utiliza un arroz parbolizado, no necesita lavar. Vamos a poner sal. El arroz. Y dejemos que hierva. Una vez que hierve fuertemente, agregamos la leche en polvo, como Linda nos indicó. Hasta eso, ¿qué les parece si hacemos el pollo a la mostaza? Entonces, vamos a poner, obviamente, un poquito de mantequilla. Acá la mantequilla. Junto con un poco de aceite, para que esta no se vaya a quemar. Una vez que esté bien caliente, vamos a dorar las pechuguitas de pollo. Listo. Estamos bien. Ponemos entonces el pollo. Vamos a cocinar el pollo hasta que le quede blanco, hasta que cambie de color. Y ahí es cuando vamos a agregar el resto de los ingredientes. Y acompañemos esta receta, que va a estar saludable y deliciosa, con una Coca-Cola, para ponerle ese toquecito de alegría. ¿Sí o no? Silvia sabe y también lo hace cuando cocina para su familia. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner sal, pimienta en el pollo. Le voy a agregar también un poco de concentrado de pollo. Esto le va a dar un sabor mucho más fuerte a la salsa y, obviamente, al pollo. Utilicen el que es en polvo, porque ese tiene menos grasa y queda más rico. También vamos a poner un poco de ajo picado. Ahí está. Comer en familia es el momento ideal para llenarte de recuerdos que nunca olvidarás. Las comidas mejor juntos. Destapa la felicidad de Coca-Cola. Vamos a ver cómo está nuestro pollito. Ajá, como les dije, está dorándose. Delicioso. Ya está prácticamente cocinado en su totalidad. Entonces, ahora voy a agregar la mezcla de crema de leche con un poco de mostaza de yón, la cual es mucho más suave, más rica al paladar y, además, queda muy bien con los berros. Entonces, ponemos crema de leche. Ahí. Mezclamos con la mostaza de yón. Ahí, vamos bien. Mezclamos esto. Así incorporamos toda la mostaza a la crema. Así. Bajamos la temperatura. Ponemos sobre el pollo la mostaza con la crema. Muy bien. Revolvemos un poquito. Ahí está. Qué delicia. Huele espectacular. Vamos a poner entonces también un poco de orégano, orégano seco, con nuestras manos. Echamos cariño y les frotamos ahí para que se mezcle todo, todo, todo. Ajá. Se haga chiquitito. Vamos a ver. Tiene un palito ese orégano. Ahí va. Estamos felices y contentos con esta receta. Bajamos la temperatura de la hornilla. Es decir, terminamos la cocción a fuego bajo para que no se le vaya a cortar la crema. Entonces, ahí vamos a regular. Eso es. Perfecto. Taparé. ¿Qué les parece si terminamos con el arroz? Obviamente yo tengo un arroz listo. Por cuestiones de tiempo a veces se puede demorar. Pero ustedes van a hacer lo siguiente como vamos a seguir el consejo de Linda. Una vez que está hirviendo el arroz, nos vamos a poner leche en polvo. Ahí. Nos va a quedar cremosito. Yo ya le probé y de verdad, Linda, su secreto está fabuloso. Dejamos que hierva, que se cocine completamente y luego mezclamos con choclo. Estamos listos para combinar el resto de los ingredientes y dar paso al plato final. Entonces, vamos a poner ahora sí el arroz que está ya cocinadito con sabor a leche, cremoso y delicioso. Pues voy a mezclar con choclo dulce. Podrían hacerlo con otro choclo. Ahí está. Vamos a ver el choclo. Un poquito nada más porque ustedes harán bastante. Seguro que su familia se reúne, Linda, a compartir este delicioso plato. Y lo hacen con ansias. Listo el arroz con choclo. Y ahora sí, pues vamos a terminar con nuestro pollo. El pollo, pues está en su punto listo, jugoso, delicioso y espectacular. Obviamente le vamos a echar los berros al final de la cocción. Así, un poquito de berros con las manos vamos a trozar. Listo. Mezclaremos todo bien con una cuchara. Y ya los berros están previamente lavados. Y listo. Ahí está. ¿Qué les parece si emplatamos? El arroz ya está en el plato. Calientito, humeante y delicioso. Un poquito de perejil. Siempre queda bien. Entonces ahora vamos a poner la estrella el día de hoy, que es este pollo delicioso. Y sobre todo rico de salud. Tienen aquí estos berros fabulosos. Entonces, lo que hacemos es poner una buena cantidad, así generosa. Si es que se le cae un pedacito de berro, ahí se le sube y listo. Vamos entonces a poner por ahí. Ah, me encanta. No solo que es saludable, sino que es delicioso. Uno más. Y listo. Terminamos nuestro delicioso plato. Recuerda que las familias que comen juntas tienen más razones para sonreír. Las comidas, mejor juntos. Destapa la felicidad Coca-Cola.